Tengo una vaga en su mano y me dispuesto a matar Más de 60 ocasiones su mano, la vaga lograba hundir Y no dejaba de hundirle el villano hasta que los vio morir Cuando obvio a su esposa muerta le dijo, traidora veces más Que Dios se encargue en el mundo de tu hijo, que tu mal infierno va El juez que dictó sentencia le dijo, tu crimen probado está El daño que ellos lograron hacerme, que nombramiento le da Yo sé que voy a la cárcel por eso, voy mi delito a pagar Y si en la par se me dice que he vuelto, salgo y nos vuelvo a bailar Hola compa, voy yo del lleno De las historias reales, transportar se los permite música Adiós